buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner una foto al contacto en samsung galaxy tab s7 fe para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación contactos elegimos uno y aquí aparece editar pulsamos al icono y ahora podemos pulsar al icono de la cámara aquí y podemos decidir si queremos añadir una imagen de las que tenemos en el dispositivo o si queremos elegir una foto de galería o hacer una foto nueva con cámara vamos por ejemplo a galería permitimos todo porque lo hacemos por primera vez elegimos una foto hecho y bueno podemos guardar aquí en la foto se ha cambiado o también podemos editar otra vez pulsar a la foto elegir una foto así guardar y ya es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y